Hola gente, estoy en La Morra. Ustedes dirán, ¿dónde cuerno es La Morra? La Morra es en Lelangue, italiano. Y estoy en este pequeño pueblo, digamos, ciudad, no ciudad, pueblo. Famoso por el vino. Y bueno, quería mostrarles un poquito... Estoy en esta plaza que está fantástica. Y una de las cosas que me encantó fueron las esculturas que hay en la plaza. Por ejemplo, este mundo, con la particularidad, que está hecho con llaves antiguas. Y, por ejemplo, esta escultura también. Toda hecha con llaves. La verdad es que está muy buena. Todo hecho con llaves. ¡Arribo! Y bueno, miren qué vista espectacular. Todo eso verde que se ve, todo, 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 son viñedos. Todo el verde que ven, todo, 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 todo lo que ven de verde, todo, viñedos. Imagínense. Bueno, lugar espectacular. Espero les guste. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.